Déjame a mí, por primera vez dame la oportunidad De besar tu cuerpo y más por dentro tocarte Me tiene pato y me tiene volando Tu cuerpecito en mi mente tocándolo Me temo que tú también estás pensándolo Sudando los dos piel con piel chocando Y contigo es que me sale, ya lo he intentado otra vez Y no es igual, porque tú eres la que me esmera Haremos lo que quieras, en la cama o debajo de tu sábana Y tú te quedas conmigo así fue que le escribí El mundo tiene gente para partir pa' mí Déjate llevar de lo que te estoy diciendo Y verás que será la del momento Ay, solo quiero estar a tu lado y pienso En el bien que nos vendría, que estemos los dos contentos Que te quedes a vivir conmigo, estás en un apocento Y que ya tengo un chamaquito mío, no te miento Y no te quiero aburrir contándote sobre mi pasado Mejor hablemos de lo tuyo y lo chula que has dado Lo que diga la gente ya me tiene sin cuidado Si me dice que sí compre un vuelo para Colorado Me tiene pa' ti, me tiene volando Tu cuerpecito en mi mente tocándolo Me temo que tú también estás pensándolo Sudando los dos piel con piel chocando Y contigo es que me sale, ya lo he intentado otra vez Y no es igual, porque tú eres la que me esmera Haremos lo que quieras en la cama o debajo de tus anas Y yo, que hasta te he soñado ya encima de mí Cuando despierto que veo que no es verdad Baby, por favor, apúntame y en el baño no me vuelvo a maltratar Imagínatelo, piénsatelo Te daré tiempo para no me dejes esperando Si quieres podemos desacatarnos Y olvidarnos de todo Tú me involucraste a mí Y ahora no sé qué decir Porque así lo decidí Que tú serías para mí Déjame a mí Por primera vez dame la oportunidad De besar tu cuerpo Y más por dentro tocarte Me tiene pa' ti, me tiene volando Tu cuerpecito en mi mente tocándolo Me temo que tú también estás pensándolo Sudando los dos piel con piel chocando Y contigo es que me sale, ya lo he intentado otra vez Y no es igual, porque tú eres la que me esmera Haremos lo que quieras En la cama o debajo de tus sábanas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!